Bueno, el reggaetón independiente Yossi en Cuba se ha convertido en la verdadera canción protesta, ¿no? Ahora estamos hablando de dos reggaetoneros cubanos que son de los más contestatarios al régimen en la isla que están de visita aquí en Miami. Se trata de los reggaetoneros más conocidos como Candy Men y Mucho Manolo. Son autores de temas críticos como Grito de Paz y Abajo Quien Tú Sabes. Rolando Nápoles conversó con ellos a su llegada a Miami. Son los reggaetoneros cubanos que aseguran haberle declarado la guerra al régimen en Cuba. Bueno, este es Mucho Manolo acá con Candy Man. Saluda a todo el pueblo de la Florida y a los amigos de América TV. Hoy Candy Man y Mucho Manolo visitan por primera vez Miami para también aquí presentar sus canciones de guerra contra el régimen. Cuando ya te toca la censura, cuando tú ves que alrededor tuyo las cosas no están bien, tienes que protestar, tienes que manifestarte. Que se acabe la violencia y que se hace la injusticia, digo con libre expresión. Rubén Cuesta, conocido como Candy Man, es el precursor del cubatón versión cubana del reggaeton. Pero por temas como Grito de Paz, utilizado en un video de la opositora Unión Patriótica de Cuba, fue censurado en la isla. En la isla está muy censurada la música urbana, le tienen mucho miedo al rap, le tienen mucho miedo al reggae, le tienen mucho miedo al reggaeton. Al llamado rey de la tarima lo expulsaron además de la empresa provincial de música de Santiago de Cuba. Y la policía le impidió entrar a un concierto reciente de gente de zona en Santiago, pese a que estaba invitado por ese dúo. Sirve para que ellos puedan exponer lo que en Cuba no le dejan exponer, para que ellos puedan darse a conocer un poco más, para que puedan recibir un poco más de respaldo, de solidaridad, cuando regresen a Cuba y aumente la represión, como es lógico contra ellos. Policía, no me moleste, antes de cuenta que soy un extraterrestre. Por su parte, José Manuel Borló, conocido como mucho Manolo, también silenciado en los medios oficiales en Cuba, es creador de temas con duras críticas al régimen, como Policía, no me molestes, y abajo, quien tú sabes. Bueno, venimos a poner bien alto el nombre del reggaeton cubano y también a demandar todas las cosas que están pasando en cuanto al género y en cuanto al sistema dentro de Cuba. Y estos reggaetoneros cubanos que están hoy de visita aquí en Miami, ahora son integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.